En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. RadioRepublica.do presenta La encuesta Hola mi amiga, pal 24, ¿con quién? Luis, Leonel, Abel, ¿con quién? Cuidado. Mira José, le cambiaron la pancarta a Leonel. Le quitaron el saco. Sí, vamos a acercarte a la gente. Una camiseta. Le dije, vamos a ponerte una gorra y una camiseta. Y él le dijo, no te pases tampoco, no te pases. Adelante comando. Pal 24, ¿con quién? La encuesta RadioRepublica a nivel presidencial. Abinader. Luis Abinader. ¿Y para la alcaldía, en quién estás pensando? Aquí. Carolina Mejía. Carolina Mejía. Muchas gracias mi hermano. Adelante. Gracias. Y por aquí, ¿qué dice? La encuesta RadioRepublica a nivel presidencial. ¿Con quién te vas? Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo. ¿Y el chofer también? Con Leonel. ¿Y usted qué dijo? Ah, ahí hay tres votos para Leonel. Gracias. ¿Y usted qué dice? Empleado público. Vámonos, ven. No dice nada. Asustado. ¿Qué? Él cree que yo no lo estoy viendo. Él cree que yo no lo estoy viendo. Adelante, comando. La encuesta RadioRepublica. Candidato presidencial. ¿En quién está pensando? Se queda el que está. Luis Abinader. Viene Leonel Fernández. Abel Martínez. Cualquiera menos Luis. Cualquiera menos Luis. Pero tira un nombre ahí. Cualquiera. Te queda Abel Martínez o Leonel Fernández. Yo no era un candidato miembro ya realmente y uno no se puede quedar. Porque él dice que no se puede. Ok. O sea, que es posible que te vayas con él. A la hora de él. Gracias. Y por aquí, ¿qué dice? Para la presidencia. Pero hay que irse con uno. ¿Eh? Y el amigo, ¿qué dice? Para el 24. ¿Con quién te vas a la presidencia? ¿No lo ha pensado? ¿No lo sabe todavía? ¿O no quiere? ¿No lo sabe todavía? Gracias. Los otros candidatos, yo lo pongo ahí, pero que nadie dice nada de ello. Nadie lo menciona. ¿Y por qué será? ¿Y el caballero qué dice? ¿Pal 24? ¿Con quién? ¿A nivel presidencial? Luis Abinader. Gracias. ¿Y la juventud para el 24? ¿Con quién? ¿A nivel presidencial? ¿A nivel, Luis, Leonel? No. No están en eso. Con el permiso de ustedes. La encuesta Radio República. ¿Candidato presidencial? No, no. Amén. Muchas gracias. ¿Por aquí? Tranquilo. Adelante, comando. Al 24, la encuesta. No, yo no creo que con Javayno. Y por aquí, la encuesta al 24 a nivel presidencial. ¿Con quién? Abel, Luis, Leonel. ¿Con quién? No, no lo ha pensado. No creo que con Javayno. Y entonces, si no es Javayno, ¿quién? Leonel, Abel Martínez. Oye, Javayno, Javayno tiene que dejarte botado. Gracias. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y el caballero qué dice? Abel, Luis, Leonel. Abel Martínez, PLD. Abel, Luis o Leonel. La encuesta. Con su permiso. Sí, señor. Abel, Luis, Leonel. Luis, 18 veces. 18 veces, Luis. Abel, Luis, Leonel. Ninguno, ninguno. Mira, Leonel. Leonel no va para ninguna parte porque los votos no lo van. Abel, que esté en segundo lugar, la sociedad de Santiago no lo va a aceptar porque está medio... Y Abel, se queda porque se queda, porque lo está haciendo bien, porque se queda y porque lo está haciendo bien, porque se queda y porque lo está haciendo bien, no sean tontos ni perezosos, que eso es así. Gracias por su opinión. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Leonel. Ahora le ponía el muchachito de Papi, un 52. ¿Qué le regalaron una diputación mía? Leónel, tú eres un hablador, tú no vas para ninguna parte, Abinader se queda. Ay, 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 ay. Amiga. Esta noche Radio República TV en YouTube. radio república tv youtube ay dios mío abel luis o leonel a ver luis o leonel ninguno de los tres leonel fernández seguro y por qué leonel te conviene es el hombre a ver luis o leonel la encuesta leonel leonel fernández fuerza del pueblo y usted leonel fernández fuerza del pueblo gracias abel luis o leonel leonel fernández gracias abel luis o leonel la encuesta radio república y usted no caballero leonel fernández abel luis o leonel leonel la encuesta radio república abel luis o leonel caballero la encuesta radio república leonel 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 también y y y y y y y Gracias. ¿Abel, Luis o Leonel? Ninguno. Ninguno, gracias. Buen día. ¿Abel, Luis o Leonel? La encuesta Radio República. Oh. ¿Abel? Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández. Vamos a darle una oportunidad a Abel Martínez. Abel Martínez, pele de él. Y si no, Abel, Leonel. Ok, uno de los dos. ¿Caballero? Se salió. ¿Abel, Luis o Leonel? ¿Caballero? Caballero, yo soy comerciante. No me conviene hablar así. ¿Qué lejos de qué? Ah, tú veis, ya descartó a Leonel. Ya voy ganando. Ya voy ganando. Ya voy ganando. ¿Y aquí? No, no voto. No vota. No voto. Abel Martínez. Abel o Leonel. No voto. Gracias. Abel, Luis o Leonel. Luis. Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández. Leonel. Leonel. El león. Abel, me da lo mismo a todos. Ninguno le da lo mismo. Leonel. Leonel Fernández. Caballero. Leonel. Leonel. Abel, Luis o Leonel, caballero. La encuesta Radio República. Yo no estoy aquí. No está. Abel, Luis o Leonel. Caballero. Dama. Abel, Luis o Leonel. Sin opinión. Caballerísimo. Abel, Luis o Leonel. Abel, Luis o Leonel. Luis. Luis Abinader. Caballero. Luis. Luis Abinader. Y la amiga, ¿qué dijo? Arriba con Luis. Buen provecho. No es político. Usted. Abel, Luis o Leonel. ¿Qué usted quiere saber? Yo por ninguna de esas cosas. Ok. Ninguno de los tres. Esto está mal. No hable la verdad, hombre. Hay que salir de esta gente. De los tres. Yo no siento ninguno. Pero que no hay ninguno. Entonces, este salió por la verdad. Yo lo que quiero es que me sienten a Leonel ahí, a Luis también ahí, para hacerle tres preguntas que no me van a poder responder. Gracias. Abel, Luis o Leonel. Por Luis. Abel, Luis o Leonel, señora. No le interesa. No le interesa. Buen día para todos. La encuesta Radio República Abel, Luis o Leonel ¿Con quién? Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio Abel, Luis o Leonel ¿Con quién mi amigo? Luis Ahorita 18, ahora subió uno más Abel, Luis o Leonel Abel, Luis o Leonel Abel Luis Buen provecho Abel no me va a votar su familia Abel no lo conoce ya ¿Cuál? Don Luis Abel, Luis o Leonel Caballero No, gracias Abel, Luis o Leonel Luis Mira José, ¿quieren justicia? La encuesta Radio República Abel, Luis o Leonel ¿Con quién? Los dos hacen sus trabajos Y son todos los dos Todos buenos, cualquier encuesta que gane Cualquiera de los dos está todo bien Son los dos buenos Los dos hicieron La República Abel es bueno y Leonel es bueno también Ellos dos Cualquiera que gane está todo bien Cualquiera que gane está bien Me gusta su análisis, muchas gracias Abel, Luis o Leonel Luis Abinader Abel, Luis o Leonel Abel, Luis o Leonel Luis Abinader Luis 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 Ay mi madre Abel, Luis o Leonel Caballero Mi señora Abel, Luis o Leonel Luis Luis Abinader Usted no me dijo Abel Martínez ¿Y usted? El que está ¿Y usted? No Gracias Gracias Abel Luis o Leonel Abel Martínez Luis Abinader Leonel Fernández Luis Abinader Gracias En este momento Ponemos el corazón En el pueblo Radio República Punto Do Presenta La encuesta Abinader 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 Abinader